One Y ahora, Racing Team Magazine presenta Revoluciones por Minuto El nuevo programa informativo y controversial sobre automovilismo Con música, entrevistas y contenidos Muy buenas tardes, muy buenas tardes, querida fanaticada Bienvenidos, bienvenidos una vez más a este Tu programa de todos los sábados Revoluciones por Minuto Y el último programa del 2017 Un aplauso Buenas tardes, también El último sábado, también Bueno, muy buenas tardes, George En los controles, está el chido Oh my God Buenas tardes, Bombi Buenas tardes Buenas tardes, este micrófono está grita, ¿te oyes? Tarde, pero seguro Saludos a todos A todos Gratulio a todos A todos Sí, sí Buenas tardes, Luis Felipe Ahora como que yo no me oigo Ok, aquí no le dan caso a Bombi No me oigo No me oigo No me oigo Ok Ah, dije buenas tardes, Luis Sí, buenas tardes Perdóname, estoy en delay No Bueno, hoy tenemos un show Completamente diferente A los otros shows que hemos tenido En las diferentes semanas Ok ¿Verdad que sí? Alright Hoy lo vamos a tirar todo al medio ¿Cuáles son tus resoluciones? ¿Qué vas a hacer en el año 2018? ¿Estás ready para... ¿Verdad? Sí ¿A coger? Y yo tengo una queja Y tengo todas las quejas Posibles a ver Y tú eres uno Saca las quejas Voy a sacar las quejas de Luis Felipe Hoy también Porque hoy Ni el gato Ni el gato se salva Ni el gato se salva El gato se murió Muy mando El gato se murió El gato se murió León dice Hoy se chilla goma Saludos a León a la tienda y familia Bueno Pero voy a exhortarle al público Y los números por favor Luis Felipe Póngelos ahí Para que todo el mundo 407-2600000 Ahí están No me los quites ni un segundo Porque hoy El público Ok Va a tirar al que quiera Al medio Al que quiera ¿Qué no te gustó del 2017? ¿Qué no me gustó? ¿Qué no te gustó? Todavía no te he preguntado ¿Cuál es tu resolución de nuevo año? Ok ¿Alguna gente dicen perder el peso? No, perdóname, perdóname Pero no hemos llegado ahí No hemos llegado Miren Mi resolución nueva del año No te la he preguntado No, dejen que la mujer te... No te la he preguntado No te la he preguntado Ok Bueno Ok Hoy No puedes pensar ahora Vamos a hablar No me van a hacer caso Entonces siempre me opaca No puedes pensar George is one Yeah Come on, George He said No te la he preguntado George ¿Cuántas horas Para que el año se vaya? ¿Cuántas horas faltan? ¿Cuántas horas? ¿Cuántas horas? Es como 11 horas 11 horas Ah, hay morcillas Mira, George No dejes que tu mujer te dé con la chancleta No No Saludos Voy a tirar Whatever she has in her hands Hoy voy a tirar a todo el mundo en el medio Las cosas malas que no me gustaron Las voy a decir Boo Ok Y inclusive De aquí De aquí Boo Del patio Boo Ok Voy a decir las cosas malas Y las cosas buenas Y las cosas buenas Las cosas buenas vienen ahorita Ok Ok Vamos a hablar Tenemos Oye No te puedes perder hoy Porque voy a poner No me llamen ahora Dios mío Llame Llame por teléfono Está llamando a Hugo Un pierre Hugo El show comienza A la una Es una de las cosas ¿Verdad? Hugo Llama cuando te digo Por favor Saludos a Hugo Ok El countdown Para el New Year Es ¿Qué? Un día 10 horas 54 minutos 27 segundos Eso es lo que es Una vez George Díame Un día 10 horas 54 minutos Y ahora 20 segundos Y 20 segundos No llegue tarde El año nuevo Por favor Por favor ¿Qué más tenemos En el día de hoy? Vamos a Oh Tengo a Tato Hernández Directamente Desde Puerto Rico Tato Tato Hernández También Tato no se deja Tato no se deja Tato bien Tato bien Tato bien Tato bien Tato bien Vamos a tener Llamadas del público Por favor Porque quiero Que llamen hoy Y Y digan Happy New Year Claro Happy New Year Las cosas que no te gustaron Las cosas que te gustaron Del 2017 Yo tengo muchas Yo voy a ser la primera Que voy a tirar las mías Al medio Ok Clack 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 Paz y amor También Vamos a hablar De Hit and run Hit and run Hit and run Ok Especialmente Esto Bruto Hit and run I used to play that in school When I was a kid Hit and run Ok No te rías Luis Felipe Información Bien 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 Importante Que les tengo Que arrestaron Este individuo Que mató Al niño de 12 años En la International Drive No me mande Esa es otra cosa 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 Y se salió Lo voy a tirar al medio Así es que Te acuerzo Que tú también Lo tienes al medio Ok También Vamos a hablar Sí Lo cogieron Bombi Ya lo cogieron Tengo mucha información Así es que Vamos Hay que tener mucho cuidado Con eso Porque algunas veces No le hacen nada Calendario de eventos Saludos a Javier Ortiz Ahorita vengo Con toda esa gente Que están ahí Vamos a una pausa Y regresamos No lo quites We'll be back Por favor Por hacer de Street Illegal Wet Tu favorito El que más brilla El que más dura Y el único Que no salpica Ahora te trae La bestia azul El de Gris El que pela La grasa Más fuerte Que la bestia azul Ninguno No perfumen la grasa Sácala con la bestia azul Street Legal Te lanza un reto Sí A ti A ti que estás escuchando Y que nos estás viendo No uses más De lo mismo Cambia la amarilla Y la verde Por la negra Una vez que uses Street Legal Multiuso No volverás a esos Multiusos viejos Que son más de lo mismo 100% Hecho en Puerto Rico Street Legal Multiuso No mancha Limpia mejor Y el que hace espuma Para lavar tu carro Búscala en tu establecimiento favorito Atrévete a romper la rutina Cambia a la negra Street Legal ¿Alguna duda? No En Powder Coating Specialty Utilizan una técnica De alta calidad Para cubrir hierro Aluminio Cobre Acero inoxidable Y cristal Resistente al óxido Y más duradero Para que los aros De tu auto Tengan ese terminado especial Y duren Hasta 10 veces más Que cuando son Simplemente pintados Visita Powder Coating Specialty En el 839 Soul Dust Trail En Kissimmee De lunes a sábado De 9 a 5 Powder Coating Specialty Tienen mejor servicio Son más económicos Y su trabajo está garantizado Para precios competitivos Pregunta por Jimmy o Eric Al 407-452-2423 Al pizza no solo tiene La más famosa Y auténtica pizza Estilo New York Sino que también preparan Sabrosos sándwiches Y calzones También pueden hacer Su orden por teléfono Llame a Rubén Al 407-935-0063 Localizado En el 1107 Brian Street En Kissimmee Donde le darán El servicio Que los han hecho Famosos Berling Race Club 407-910-8226 Fabricación de autos De competencia Medio Tres cuartos Y full chasis Roll bars Roll cage Cajita de wheelie bars Chapas para four links Mangas de diferencial Forrado en aluminio Y carbon fiber 407-910-8226 Berling Race Club Y Turrino Fotostudio Sus fotógrafos profesionales Para bodas Ocasiones especiales Y todo tipo de actividad Se producen por folios De modelos Y calendarios Para precios competitivos Favor ya 407-694-2654 Contamos con artistas gráficos Para diseñar tarjetas De presentación Flyers De actividades Profecciones Y mucho más 407-694-2654 Y turrino Y turrino.com Muy buenas tardes Muy buenas tardes Querida fanaticada Bienvenidos a nuestra familia De todos los sábados Muchas gracias Por estar ahí Falta muy poquito Para que se vaya El 2017 Y nosotros estamos Muy pero que muy Agradecidos De que todos ustedes Estén ahí Y me preguntan Solo pregunto Javier Ortiz ¿Cuántos años Llevan en ese programa En el aire? Señoras y señores Javier Estamos 14 años ¿Cuántos? 14 14 14 14 años Señores 14 años ¿Cuántos programas Son esos Luis Felipe? Pues 52 Por 14 52 Por 14 Ahí Les contesto La pregunta En la página 14 años En el aire Hay como 200 Programas Nada más Y nada menos 200 Programas Cuando tú eras bebé Estás allí también Yo también Cuando yo Fui niñito Cuando se hizo La televisión Estalo de alta velocidad Si acuerdan ustedes Cuando comenzamos Eso fue en el 2008 Teníamos el programa Alta velocidad Que se pasaba Por Se puede decir 25 Programas 26 Programas Son 29 Programas En alta velocidad Se pasaban En Telemundo Los sábados A las 11 De la mañana ¿Te acuerdas bien? Y después Hacíamos este programa Y después Veníamos acá Y hacíamos el de las radio Algo que Que fue bien Trabajoso Para todos nosotros Pero estamos aquí Y le damos Muchísimas gracias Al público Porque Luis Felipe Cuando ustedes Se acuerdan En aquel entonces Sakura El señor Sakura Que tuvimos De verdad Que fuera nuestro Sponsor De alta velocidad Señoras y señores En aquel entonces Sakura ¿Cuál fue el auto Primero de Sakura? ¿Qué caja? ¿Cómo se llama? A ver si sabe Alguien me llama Y lo contente ¿Qué caja era? ¿El primero Sakura? El primer Sakura ¿Qué caja era? Anda pal Hay mucha gente Bueno Pero Chelin la sabe Chelin yo creo que la sabe Yo les quiero decir Que en aquel entonces Nosotros podíamos Pagar un show Todos los viernes Se pagaban Si no se paga Yo puedo decir el número Ya no se paga eso Se pagaban mil dólares Todos los viernes Ya eso no es simple No se pagaban Todos los jueves Porque el viernes Yo llevaba el dinero Siempre Porque si usted no paga No había show Y se pagaban Mil dólares Todos los viernes Para tener el programa Alta velocidad Y así fueron ¿Cuántos shows? No fueron 26 shows Fueron 26 26 shows 26 mil dólares Fueron 26 Bueno Un montón Más Pero Se tenían los sponsors Que eso fue antes De que llegara El 9-11 ¿Verdad? Oye eso es lo 11 Y hubiera todo aquel problema ¿Cuál era el sponsor Para ese tiempo? Bueno teníamos a Sakura Teníamos muchísimos sponsors Teníamos pero muchos El hombre de la pintura De la agua ¿Cómo se llamaba? Sí Ibarroán Ibarroán Bueno Pero antes que vamos A mencionar Mira me dicen que hay Will Racing Dice un Col Lancer Era el Un Col Un Col Lancer Gano No Lancer pero un Col Es un Col Pero no era Lancer Eso vale Vamos a tomar la primera llamada Del día adelante Estás en el aire Del día 30 Un día antes De que se vaya El año 2017 Adelante Estás con Magdy Bombi Buenos días Buenos días Magda Hugo Hugo Buenas tardes Hugo 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 Mira yo Yo sé que Yo sé lo que es Irán Ron Mira Hugo Eso es otra cosa Te voy a tirar Es una serie nueva Parecida A la serie aquella Que se llamaba Starsky and Hutch Te voy a tirar Te voy a tirar al medio Cariño También Hugo Hugo Porque yo pongo Mire Don't text and dry Don't drink and dry Y él viene abajo Y pone Se te puede virar el trago Seguro Pero que es eso Si te vas a virar el trago Pero que es eso Es que eso cuesta Oh my gosh You're gonna make a mess Dios mío Que yo te puedo decir Que yo te puedo decir El guardia es el que te va a virar el trago Oh hi Mimi Mimi Stewart Mimi Stewart Yeah Mimi Listen to me Is watching Oh my god Yeah so many people Ok Bueno Tenemos las líneas Completamente llenas ¿Qué vamos a hacer aquí? ¿Qué podemos hacer aquí? Nada Pregúntale a Hugo ¿Cómo está? Y bye No 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 Vamos a hacer una cosita Como ¿Se puede poner Otra Tener a Hugo ahí Y contestar a otra pregunta? Yes ma'am Yes ma'am No We can't do that Vamos a ver Vamos a ver George Vamos a ver si George Puede mantener una Y coger la otra Vamos a ver Adelante estás en el aire ¿Quién abre? Hello Buenas tardes Magda Es la doña Irene Hugo ¿Estás ahí? Hugo ¿Me escuchas? Hola Hola Ok Ok Ahora los tenemos Wow George Tremendo el George Saludos Hugo Ok Bueno Tenemos a doña Irene Porque hoy Señoras y señores Me quedé así en el aire Porque no dije todo Lo que vamos a discutir Hoy En el hoy día Pero tenemos Los top 25 del drag Los top 25 Los top 25 Ok La NASCAR tenía sus top Pues vamos a hacer los top 25 Del drag racing Me chavé Me chavé Y a ver Me chavé Porque yo soy el número 30 Así que no entro Ay Dios mío Ok Ok Vamos a comenzar dentro de un ratito Con eso Porque quiero tener a todo el mundo ahí Porque tenemos Y quién sabe ¿Quién sabe? Ah Hay muchísimas sorpresas Queremos hacer algo Ameno para nuestro público Queremos Queremos que ustedes participen Porque gracias a nuestro amigo también Doña Irene Que me ayudó un poco Eso es así En eso Pues también Y a Hugo Que siempre es parte ya de Revoluciones por Minuto Muchísimas gracias Pero ahora yo le quiero dar las gracias A nuestros sponsors Por mantenernos aquí un año más Un aplauso Un aplauso También Ok Gracias 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 Al Pisa Nuestro auspiciador Número uno Ok Que ha estado con nosotros Catorce años Válgate Ok Bendiciones Rubén Bendiciones para Rubén Y toda su familia Es algo que yo Yo me quedo La gente me dice Pero Magda ¿Cómo es posible? Catorce años Rubén Sí Una persona fiel Ha estado con nosotros Catorce años Mucha pisa Mucha pisa Exacto Y si estuviera cerca por ahí El programa El programa llega a catorce años Él lo está respaldando Hace dieciséis Exacto Ok Me dice Me dice Tato Hernández Que estamos Que está llamando Y no lo cogen Tato Vamos a la línea llena Go one more time We can We can We can get three people On the line No We can get two Yeah Vamos a Ok Manda saludos Doña Irene Porque creo que están llamando Y no lo cogen Dice él ¿Qué me quieres decir? Vamos a comenzar Por doña Irene Tato Que tiene que usar La palabra mágica De Maripiri Yo trato 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 Pero me olvido Bueno Este Doña Doña Irene Cuéntame Cuéntame Lo más malo Que te pasó En el veinte diecisiete Y la nueva resolución Tuya del veinte dieciocho Eso es bien importante Dale Bueno Lo más malo Me pasó hace Como digo yo Hace Un o dos meses atrás Que tuve el accidente Pero está Tratito Lo bien Gracias a Dios Ajá Y bueno La resolución del dos mil dieciocho Será Volverlo otra vez para la pista Estar en la pista Con un carro Y Eso vale Y a ver si por lo menos Cogemos los números Yo sé que hay mucha gente Que están pendientes Siempre me preguntan ¿Cuándo sale? ¿Cuándo sale? ¿Cuándo vengo? Pero para el dos mil dieciocho Hay uno Unas nuevas sorpresas Nuevo carro Válgate Si Dios permite Pero espérate 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 Doña Irene Espérate Doña Irene No vaya a ser como Demencia Que lleva ya como cuatro años Diciendo que va Que va Que va Y nunca llega Es que cambia los motores No 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 me traten así el Demencia No el Demencia Tiene un macho ahora con Tito Para este año que entra ahora Vamos a ver Vamos a ver Si eso Válgate Tenemos datos aquí Si Dios permite Pues estaremos en la pista Como siempre Hay que darse las manos del Señor Pero Eso es un Eso es lo que estamos pensando En estos momentos Y no Y darle gracias a ustedes Que Por el Dejarme estar en el show De ustedes muchas veces Las ayudas que han mandado Y todo eso La bomba Que siempre ha estado ahí Gracias 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 a ti Gracias a usted Ya tú sabes Y no Seguimos para adelante Y espero que el show Siga parte Y siga creciendo Y sigan Llegando más esfuerzos Y nos escuchamos Por todas partes del mundo En vivo Como viste Gracias Gracias Ok Pues muchas gracias Doña Irene Gracias Ok Vamos a tomar La próxima llamada La próxima llamada Ahí Buenas tardes Buenas tardes Hello Hello ¿Quién habla? Aquí Sí Aquí estoy Ah Tato Se me fue Hugo Que trate Hugo Entonces Porque no se pueden Tenemos como Se cruzaron los dedos Vamos a conectar a Hugo No se falta más dedos Ok Buenas tardes Buenas tardes Señoras y señores Tenemos aquí Esa gran figura Nuestro amigo ¿Verdad? Tato Hernández Tato Hernández Un aplauso Y el show Que tienes en Puerto Rico Tato ¿Cómo es que se llama? Porque te estoy viendo Por ahí en las redes Te estoy viendo Con dos chicas También Y estás bien famoso El hombre del cable Cuéntame Cuéntame Nosotros tenemos Acá en Puerto Rico Pues Mester Racing Como todo el mundo lo sabe Que ahora incursiona Con nosotros Mimi Pavón Y Jackie Fontana Que son de las top model Preferidas en el país Y yo también Tengo a mi aparte Pues En otra gerencia Del canal Un show Que llevo más de 10 años Con el que se llama Somos o no somos Que es un show Más bien para la audiencia De lo que es Lo que está pasando En el país Entrevistas Cultura Y dañado deporte Y obviamente Pues siempre la aceleración Que es lo que nos toca Lo que nos lleva Tú sabes Y pues ya Llevamos 10 años Del estándar público En Puerto Rico Ahora mismo pues Estamos en esa parte De ese programa Un poco aguantado Porque Servicio de luz Ha llegado completo A nuestro país Solamente tenemos Algún 40 y pico por ciento De gente en Puerto Rico Que tiene luz Los canales pues Están saliendo Pero estamos trabajando Poco a poco Con eso Qué bueno Bueno Hoy queremos hacer algo Tato Algo completamente diferente ¿Estás ahí? ¿Me escuchas? Sí Sí, sí Me escuchas Estoy hablando con Tato ahora Hay alguien ahí también Tato ahora Tato Porque tenemos Tenemos A quién tenemos por allá Hugo no era No fueron cuatro años Que fueron siete Tenemos demencia Tenemos demencia Ok Vamos con Tato primero Quédate ahí Demencia Quédate demencia Vamos a continuar Hoy queremos hacer un show Queremos dar Como Una ¿Cómo se dice? Dame tus quejas Dame las quejas tuyas Pero no No es dame las quejas Vamos a dar un recuento De las cosas buenas Que pasaron en el 2017 Porque no todo fue malo Tíralo Tíralo Tato Como tú sabes Bueno Para nosotros El país de Puerto Rico En base a lo que acabamos de pasar Pues La vida Se nos divide Prácticamente Por lo que nos queda A nosotros El resto de vida En todo Lo que fue Puerto Rico Antes de María Y lo que es Puerto Rico Después de María Pues todo el mundo sabe Que nuestro país Ha sido devastado Grandemente Por este huracán Que casi fue Un dolor huracán Porque primero Nos ataca Irma El 3 de septiembre Y luego el 20 de septiembre Viene María Pero Pues con todo y eso Vamos a buscar Los puntos importantes Para nosotros En la aceleración Y obviamente pues Trabajando con el colegio Mester Cores Pues Nosotros tuvimos Un año grande Un año de grandes reconocimientos Empezamos el año Trabajando en la pista de Orlando Buscando tiempo Y haciendo oficial al mundo De que íbamos a participar En el Jambo Que mucha gente decía Que a lo mejor Eso no estaba Un viaje tan lejos Pero ya A finales del 2016 En la pista Se le han hecho Unos arreglos Con los organizadores En la pista de Orlando Y junto también Con Osimoya Y ahí fue que surgió Todo para Que el Paz Performance Viniera a la pista de Orlando Y luego un escogido Entre lo que fue El grupo de Mestec Pues participar allá Exactamente Empezando en el 2017 Pues eso se oficializa así Y se da a conocer al mundo Que Puerto Rico Pues representado por Mestec En lo que son El Rafelito En loquito Killer Y Zaya Roja Y Zaya Roja En el mes de Zaya En el humilde Pues participamos allá Probando y trabajando Acá en los primeros meses del año Porque estuvo frío Hicimos grandes Grandes tiempos Y el humilde Se va con 5.94 Siendo el tres cuartos Más rápido Para allá Para Australia Rafelito Estuvo trabajando En sus tiempos Se trató de debutar La corbeta Pro Modify En los primeros meses En Orlando Pero tan solo Podimos parar En los 60 Y ya llegando a mayo Pues entonces Ya los carros Estaban trabajando mejor Pero el de un colon visionario Dijo no Si ninguno de ustedes Me marca un buen record No los llevo a Australia Así que Rafelito Pues saca la cara Y Rafelito Hacé 6.50 Nújeme Sí porque fue Porque tú sabes Que estaba la batalla De los 6.66 Donde estaba el hot Donde estaba Killer Y donde estaba Rafelito Oh my God Entonces el ser Rafelito 6.59 Es el botón Que nos lleva Para Australia Nos transporta para allá Con los buenos tiempos Que estaban haciendo Los muchachos Lo quito Killer En una de esos tiempos Logra hacer un 6.28 Y deja el carro quieto Pues para entonces Llevarlo para Australia Y cuando llegamos a Australia Pues gracias a Dios En parte salimos bien Los carros trabajaron muy bien Como todo el mundo sabe Ganamos el evento allá A través del humilde Estableciendo récord mundial Para un 3.4 En esa pista Y Zahia Roja Rompe el récord Que había allá De 5.90 Para un ímpoli Hace un 5.83 Rafelito Hace el nuevo récord mundial Para un derrotor En esa pista Con 6.57 Pero tuvimos El problema Y la espinita Que los quitos No se pudo desempeñar Como todos queríamos Y tuvo demasiado De muchos problemas Pero se ganó Se ganó el corazón De los australianos Porque trabajar Como ese equipo De los quitos Trabajó Y trabajamos Y ese carro Luego de quemarse Y dañarse el frente De pararlo en una noche Amaneció Hasta el mundo Y con las ayudas Que nos dieron Los australianos Pues el carro Se paró allí Entre los ojos Y atónitos De todas las personas Y trató de cualificar Pero no pudo Pero pues Lo menos Se ganó El gran premio De que a la verdad Que el que quiere Puede Porque lo quito Hizo maravillas Para representar A Puerto Rico Allá lamentablemente No pudo ser Pero se ganó El corazón Y demostró Que querer es poder Y así lo hizo Y así lo demostró Y le montaron el carro Luego de venir de allá Pues participamos En Orlando En Orlando Los carros llegaron tarde Llegaron casi El 17 de octubre Para un evento Que era el 20 El más sólido Que estaba Era el Rafferito Pues Rafferito Viene y gana El evento De los dos rotores allá Que tú sabes Que había Como expresión En el otro carro Y Rafferito Sabe por la puerta ancha Y ahí después Nos fuimos para Maryland Donde el Maryland Pues Rafferito Gana el evento De la categoría Modified El humilde hace Un récord también allá Al igual que hizo Un 5.91 Para que mucha gente Se crea que no iba A pasar de ahí Bueno nuevamente Es el 3.4 Otra vez Más rápido del mundo Y se ahí arroja Pues entra en la barrera De los 5.7 Es correcto Ya hace 5.77 Para un fin Por allá en Maryland Es la carrera Más rápida Que se ha hecho Luego pues regresamos A Orlando Para el Sport Compass Final Y allá pues Todo el mundo Vio el trabajo Las cualificaciones Que hicimos Los tiempos Que se hicieron No contábamos Con el disparate Que iba a hacer La gente de Chile 6.34 Pero se felicitan Esos muchachos Porque si hay gente Que ha trabajado Y si hay gente Que le ha dedicado A su carro Son las familias De Chile Turbo Y con la ayuda Que tienen De Pampan Ahora pues Ya han sido Bendecidos Y lo han demostrado Y dieron un buen paso Ahora pues Todos Nos animamos A trabajar más duro En los dos rotores Para bajar Para allá abajo Que si nadie pensaba Con seis cilindros Iba a 6.57 Nadie tampoco Iba a pensar Con dos rotores Iba a ser 6.3 Eso es correcto Y eso nos pone A nosotros Los boligües Como los grandes Mecánicos Que a nivel De la nación Americana Y del mundo Estamos haciendo Los mejores trabajos Con nuestras máquinas Y así el mundo Lo sabe Tan es así Que ya se están Haciendo las expectativas Que si la NHRA Y nos abre una categoría Para la categoría Import Porque ellos están Y Pedro Que los carros De nosotros Seis cilindros Están haciendo 5.7 Y 5.8 Que los productos De ellos No hacen eso ¿Me entiendes? Wow Pero son cuestiones De la vida Y se ha trabajado Y se ha demostrado Todo el mundo Eso Ahora pues Estamos en la época De receso Navideño Empezamos en enero En la pista de Orlando Con el evento Que hay de los Inpol y eso Y los de las 10 escuelas Con unas reglas nuevas Que ahí Vamos a estar allá Probando los carros Y eso Y entonces luego Pues vamos a hacer La preparación Para bajar a Puerto Rico Al evento De Inpol de las Américas Donde ya pues Se dio a conocer Que el mes Este Sion Va a estar allá La corneta Promodify Loquito también Quiere bajar Falta pues Terminar unas conversaciones Para ver si Esa felita Y el humilde Pues Pueden estar también Y eso Nuestra isla Se ha ido moviendo Poco a poco El deporte en Puerto Rico Las damas Han sido las más destacadas Cualificaron en softball Las número 6 en el mundo En el equipo de softball En baloncesto Cualificaron para el mundial Y que estén haciendo Buen trabajo Al igual que en bolígol Los muchachos No si no han tenido Sus altas Pero en bolígol Y en baloncesto Están cualificatorios Para ellas Tenemos 100 atletas Que están trabajando duro Queremos llevar A los centroamericanos En Colombia Algunos 200 atletas Esperamos 300 medallas Ya tenemos 100 cualificados Así que poco a poco Y con la ayuda De ellos y del pueblo Enderezar nuestra isla Y a seguir trabajando mucho Para representar Nuestra bandera Y nuestra estrella ¡Wow! Eso vale Eso vale Tato Hernández Señoras y señores Un recuento La isla se levanta De lo que pasó Fíjate que Cuando mencionaste Tato A las féminas Tenemos que mencionar Acá nuestras féminas Del track también Que fue la Jenny Y la Nani Y la Nani Exactamente Y la Nani Que fueron tremendas Estuvieron dando candela ¿Verdad? Todo el año Y se ve que han Y la muchacha De la LX7 Colorado Este Demente La del demente Lady demente También con su matita De rojo También automático Así que tenemos Nuestras chicas Nosotros también Tenemos nuestras chicas Acá en el deporte Y Soli Y Soli En Puerto Rico Las motoras también Yeah Exactamente Hay chicas por ahí Bueno Tato Sí, sí Las féminas están Ganándolas a los muchachos Es un honor Para mí ¿Verdad? Haberte tenido aquí En Revoluciones por Minuto En el futuro Vamos a tener más De Tato ¿Verdad? Vamos a ver Si hacemos algo Ahí Con pinche Que tenemos ¿Verdad? Tato Pero muchísimas gracias Lo trabajamos Lo trabajamos Muchísimas gracias Por todo Gracias a ustedes Por la oportunidad Y a su programa Y a la fanaticada Allá de Orlando Principalmente Por su apoyo Y por su respeto A lo que han tenido A nosotros Sabemos también Pues que los poricuas Muchos de nuestros poricuas Están partiendo para allá Buscar un mejor futuro Pues oramos Y ponemos esa palabra En el Todopoderoso Para que los ayude Y encuentre su Porvenir Y su desarrollo Y aquellos que tengan hijos O aprovechan la oportunidad Y quieren llevarle una carrera Universitaria Técnico Automotriz Pues tenemos en Orlando Mestex Porsche Mestex Institute Que allí lo estamos esperando Claro que sí Recuerden que estamos En el 8620 Del South OBT En Orlando Ok Y nuestros oficiales Los están esperando Con teléfono 407-888-1111 Ok Muchísimas gracias Tato Ok Y nos vemos El próximo año Eso es así Ok Muchas gracias Vamos a tomar La próxima llamada Del día Adelante Estás en el aire Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes ¿Qué es la que hay? Buenas tardes Bueno Demencia Sé que estás ahí Hace rato Cuéntame tus Nuevas resoluciones De nuevo año Ok Las resoluciones De nuevo año Dale Tira Las resoluciones De nuevo año Dale Bueno Obvio va a ser que Pues Bendito A ver si se atreven Este año A correrle a la pobre Guaguita Que le tiene miedo No sé por qué Ok Ok Este Pues Este Nada Seguir humildemente Para adelante Como todo Como todo el mundo ¿Verdad? Pues Un poquito a poco Se camina y se llega lejos Bendiciones para todo el mundo Y pues Tratarle que este año Sea un año mejor Que el que pasó Y pues Ya tú sabes Cómo esto sigue Ok Gracias Demencia Y a ti y a tu esposa Gracias Muchísimas gracias Y sabes que No fueron cuatro años Que estuve guardado Que fueron siete Que te conste Oíste Hugo Ok Hugo Fueron siete Sí pero Demencia Tiene un setup nuevo Para la máquina No se equivoquen Sí Hay cambio Ay Viene con Como un mil ocho En esteroide ahora Ok Ok Vamos a ver Vamos a ver eso Muchas gracias A ver si A ver si pues Se gatea O se regatea ¿Verdad que sí? Algo es algo Bueno mi gente Les felicito Por un año más De revoluciones por minuto Espero que el año que viene Pues sea mejor Para todo el mundo Les deseo a todo el mundo A los que me quieren A los que no más Todavía Muchas bendiciones Y que Dios siempre Los tenga por delante Recuerden Que si van A apariciar No beban Si van a guiar Y si van a guiar No beban No hagan ninguna de las dos Ni beban a guiar Ni guiar ni beban Eso es así Te me cuida Todo el mundo Yo lo perdía Vamos a ver que la que hay Gracias Muchas gracias Muchas gracias Gracias Demencia Te cuida Bueno también le quiero enviar Muchos saludos Al señor Edwin Colón Que nos está viendo por ahí Así que Un feliz año Un feliz año ¿Verdad? Vamos a tomar La próxima llamada del día Adelante Estás en el aire Se han ido Del callback Bueno Que nos llamen ahora 407-260-0000 Ok Rapidito Que íbamos a discutir Rapidito Antes Ah Dale las gracias A nuestros Aspiciadores Al Spisa Chapitas Berto Berlín Street Ligo Oh my god Vamos a tomar La próxima llamada Ok Vamos a tomar La próxima llamada Adelante Estás en el aire Buenas tardes Hello Hello Sí Buenas tardes Hugo Buenas tardes Hello Yo llamé a la compañía celular mía Porque De momento Corting the call Corting the call ¿Qué es esto? Cuando hay dos personas en la línea Y engancha uno Se va al otro Exacto 10 minutos Ah ok Ok Uno se va con los panchos Ah pues me tocó a mí Sí Ok Bueno Hugo Hugo Te recomiendo Quédate ahí Vamos comercial Sí no no Vamos a hacer lo siguiente Hugo ¿Cuál es tu resolución? Ah bueno La resolución Ah yo tengo que decir Espérate Vamos a decir ahora Porque yo tengo los Top 25 del drag Tengo también Los 7 Tuneadores ¿Verdad? Y también tengo El Deportista También tengo El announcer Del año Válgate Y tú te Ok Porque hoy Este va a llevar Ok Así es que Hugo es una persona Locutor del año Eso es 20 y 17 Así es que Hugo Muchas gracias Un honor para nosotros Porque te lo mereces Hay que aceptarlo Te lo mereces Hay que aceptarlo Hay que mirarse en el espejo Y aceptarlo No hay más nadie Experiencia Ok Hace la diferencia Muchas gracias Muchas gracias Claro que sí Es mi pasión Por supuesto Tenemos que darle Y él no tiene ningún problema Con darle oportunidad A los jóvenes Porque los jóvenes Son nuestro futuro Unos adelante Y otros después Unos adelante Y otros después Pero este señor Que está ahí Que lo ven ahí Hay que quitarse el sombrero De años Hay que quitarse el sombrero Por favor De esa es su pasión Y no podemos quitarle Que él es El locutor del año Así es que ya Lo que más risa Lo que más me da a mí Es cuando otro locutor Utiliza los coins De Hugo Los coins son los temas ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? ¿Qué nos pasa? Cuando Saca, saca Cuando otra persona Cuando otra persona Los usa Y no le funciona A mí me da risa Bueno Son mucha gente Así en el mundo En todo Lo que pasa Luis Felipe Es que yo no sé Pero este gran señor Se ha dado la tarea De sacar esos coins Como tú le llamas Que son únicos Únicos en la historia Hugo Ahora que te tengo ahí ¿De dónde tú sacas eso? No Del cotidiano Vivir Son frases que he recogido Inclusive De algunos compañeros míos Cuando estuve en la radio En Puerto Rico En Z93 Que habían Dos personas allí Que constantemente Estaban usando Refranes en el aire ¿No? Y algunos de ellos Pues los copié Otros El que tenemos Lo copié De De Amaro De De Adriel Auto En la violencita Que siempre Todos los sábados Llegaba Y tiraba un page General Y decía ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? Para motivar a todo el mundo Ánimo, ánimo Me quedó pegado Bueno Bueno Hugo ¿Ya qué hora es? Díganme la hora por ahí Rapidito George 36 37 ¿La qué? La 1 y 37 Ok Hugo Vamos a comenzar Nosotros ahora Los top 25 Del drag Ok Rapidito Quédate ahí Tu lista Mi lista Mi lista Como yo la veo Ok Como yo veo esto Ahora Si hay alguno Que se me queda Por favor Mil disculpas Mil disculpas Me puede mandar un texto Y lo decimos aquí Vas a tener que esperar El año que viene Dejarte Tírate el número 35 El número 35 Que soy yo Son muchos más 14, 27 14, 27 Levantarte a las 7 de la mañana Y comenzar a pensar Y llamar a gente Y ok Vamos a ver Ok El número 1 Por supuesto Vamos a comenzar Desde los Desde el 25 Desde el 25 El número 25 Se lo lleva El Christian is back Christian is back Puerto Rico Ok Número 24 Número 24 Si Christian is back Hizo 6 segundos Los otros días ¿Cómo va a ser El número 25? Pero ven acá Porque es del 1 Al 25 No importa Están entre los Top 25 No me digan Que que Están ahí Y hay diferentes Autos también Autos más lentos Entonces hay 25 autos En los 6 segundos Es que es un arroz con pollo Ok Ahí está Ahí suena mejor Vamos Sporty Motorsport Está dentro de esos 25 Señores No los cojan por el número De 1, 2, 3, 4 Es dentro de ese Del grupo Para mí Ese grupo Que tienen que estar Muy orgullosos Ok También el auto De Don Omar ¿Qué puedes tú decir Del auto de Don Omar? Que fue, representó Y estuvo muy bien Lo vi muy bien Ok Bueno Que no acabo de darle fundillo Porque está cantando Todo el tiempo Eso es así No, él se retira ahora Y viene Will viene ahora a cantar Will va a venir Va a dar cara por aquí Así es que ya tú sabes El Indio Racing Eso es así El Indio Racing Ok Espectacular Me gustó Me gustó los tiempos Tremendo trabajo Tremendos cambios Eso es así Mantuvo la fanaticada Pero que Levantándose de las gradas ¿Verdad que sí, Hugo? Eso es así Bien atenta Hugo Dímelo Cambia de señal de humo Hugo Cambia de señal El Harley Quinn Harley Quinn Está dentro de esos 25 Ok Vamos para el número ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Ah, ok El auto de Fondón You went from 21 to 13 No me digas número Porque ya la gente Olvía a ti No, mira Ok, ok Ok, ok Perdón, perdón Ay, perdón El Major Lee Major Lee Ok Hizo historia Lo del bacalao Lo del bacalao Ok Hizo historia Ahora me suena mejor Es tu king Luis Felipe Bueno, whatever Ya yo estoy confundida ¿Qué tú crees de eso? Es tu king Ok Es tu king Bueno Eso está bien Eso está bien Eso está bien Eduardo Núñez Con el S-C-300 ¿Qué tú crees? Bueno, el S-C-300 Lo castigaron en el último evento Le pusieron un balas de 100 libras Muchachos Porque se despegó un poquito Ok Y entonces Estaban buscando una toalla allí En intención técnica Para sacarle la lágrima a la gente Y como no la había Pues le dijeron Tiene que ponerle 100 libras ¿Cuál es el otro que tiene? Otro que yo tengo por ahí Que se lució en la pista Que hizo un buen tiempo ¿Verdad? Ok, ok Mejorando su tiempo Fue el licenciado Ah, Chanito Vázquez Eso es así Dígame El licenciado Dentro de esos 25 Está nuestro licenciado Boris Rojas Otro campeón más Nuestro Boris Rojas Eso es así Se lució Se lució nuestro Boris Rojas Ok Massword ¿Ah? Dime de Massword Tremendo clavado Massword El caballo La criatura La criatura Otro más que yo tengo de hablar Saludos a ellos también Ok Doña Silvia Pero la distinción de Gabriel Es que se lució como Por su gesto deportivo ¿Verdad? En esa última carrera Que hubo en Orlando Mucho hecho Yo tremendo Porque él muy bien Pudo haber seguido Roleado hacia el camino De retorno Y ya está Y se acabó Pero él dijo No, no Yo llegué aquí a correr Yo quiero correr Eso hace Bueno Quiero que el público Nos vea corriendo Y se paró allí Como todo un deportista Todo un caballero Y dijo Vamos a correr Exacto Bueno Le sigue Doña Silvia Ok Tremendo Tremendo también Tremendo también Tremendo Ok Doña Silvia lo que hizo Fue que le dio un tapabocas A medio mundo Cuando llegó allí Muchachos Ok Le sigue Le sigue Porque no tenemos mucho tiempo Vamos a ver Fondón Motorsports Fondón Motorsports Ok Eso es lo del bacalao Ok Otro Otro que también Que también Demostró Ok El 350 de las canas Otra máquina también Nueva y dio que hablar Ok Ok El Jesué Otro más Otro más Que dio Otro más Lo de las canas Es el 350 El Nissan más rápido Del mundo Ahora Ya Es correcto Es correcto Nissan P6 más rápido Del mundo En estos momentos Tú sabes Hace cuánto tiempo Eso no se veía Mucho tiempo Hace mucho tiempo Él estaba usando Dos turbinas La quitó Y montó Un palangón Y ya tú sabes Y yo creo que la última vez Era él también ¿Verdad? Sí La cana La cana Siempre ha sido El Nissan Ok Vamos El Jesué Dígame El Jesué Otra máquina también También Que se lució Bueno El Jesué Pues Estas máquinas 13B Velado Rotor Que Dieron En los últimos meses Pues hicieron unos tiempos increíbles Forman parte de ese grupo Seguro que sí Ok El Sniper Otro más que yo de hablar Cuéntame Eso es así Tilo Racing Ok Le sigue Chapitas Racing No podemos olvidarnos De que Chapitas Cuando él Se para ahí Al frente de las luces 6 segundos Eso es así Déjame decirte que tiene Una gran fanaticada Que lo apoya Eso es así Siente humilde El humilde Racing Señoras y señores El humilde también Ok Hablando del humilde Pues Yo pasé por una experiencia ¿Verdad? Como parte de lo que viví Cuando estuve en Australia Y era increíble Ver el entusiasmo La adrenalina La motivación De parte de las fanaticadas Cada vez que ese carro Llegaba A los carriles Al trimastrid Cuando regresaba A los pibes Una cosa increíble Para mí fue La autosensación Del evento Es correcto Le sigue nuestro Isaías Rojas Que Otro campeón También es otro campeón De nuestras pistas Y también le sigue El versátil Señoras y señores Tremendo máquina El versátil Bueno, esa máquina Imagínate Esa máquina estuvo en torres Durante 10 meses y medio Lo bajaron de las torres Lo treparon al daño Lo llevaron a la pista Y ganó un evento Imagínate Y gana el evento El Soyan Racing El del bacalao Ahí está Soyan increíble Increíble El trabajo que hizo Ranzami Jimmy Sí Todos los muchachos Ahí en el Soyan Racing A los que se destacaron Trabajaron Como quien dice Contra viento y marea Nadaron con los tiburones Y lograron Los 5-8 No una vez Varias veces Estuvieron los 5-8 Bueno, le sigue El Hulk Andy El Hulk Tremendo trabajo también Le sigue el Hulk Preciosa máquina Bueno, y si subimos Un poquito más arriba Tenemos al Blackout A Bell Performance Wow Eso es así El favorito A Bell A Bell ¿Qué podemos decir de a Bell? A Bell ha sido Un corredor sumamente consistente En lo que es La consistencia En el campeonato de puntos Ganando eventos Y su participación En la pista Son increíbles Una máquina que Se baja del vagón Y entra a los 6 segundos Y está todo el día En ese brete Ahí podemos también Incluir al Jerry Eso es así Ok Saludos al Jerry también Podemos también Incluir al Jerry Seguro que sí Y lo que viene Le sigue Falito Reis Otro campeón Otra leyenda Cabe señalar que Jerry fue la gran esperanza De los imports En el evento Que se llevó a cabo Por los hermanos Rosario Allá en Martin, Michigan Es increíble La sensación Que el calzón Se fin de semana Yo lo nombré La gran esperanza Blanca ¿Verdad? Porque el auto es blanco Y la verdad que Logró un desempeño Increíble Ante máquinas De una consistencia Increíble Del mundo De los 8 cilindros Allí En su barrio Es como llegar Es como una cucaracha Llegar a un baile gallina Tú sabes Aquella pista Es de 8 cilindros Y todos Vuelan bajitos Y el hombre llegó allí Y plantó banderas Eso es así Y por supuesto Tenemos otro Que es el Quiles Turbo Por supuesto Bueno Quiles Turbo Es el nerd Del salón ¿No? Tú sabes Que boludez Que hay en las escuelas Que la gente Que se mira para todos lados Y digo Dios mío Que no llegue el nerd Que no llegue el nerd Y llega el nerd Se sienta Y se pone a contestar El examen Se echajó la curva Del salón de clases Porque la verdad Que el tipo Destrozó Todos los pronósticos Inclusive De la persona Que llegó A ver Cómo la máquina Se iba a comportar O sea Llegó la gente De Park Racing Allí a la pista Y bueno El mismo me lo dijo A mí No hubo Yo jamás pensé Que esa máquina Iba a dar el brinco Que dio ¿No? Ok Y es increíble O sea Sentó la pauta Y marcó la ruta A seguir Para la temporada Del 2018 Y destrozó Los ingresos De la gente Que vende piezas Para anáqueles Y tablilleros Porque empezaron A archivar Todos los 20 B Están ahora En anáqueles Y en tablilleros Hay que guardarlos Ahora es 13 B De todo el mundo Que tremendo Que tremendo Bueno Hugo Lo que vamos a hacer ahora Vamos a pasar A los tuneadores Y yo tengo ciertos Tuneadores aquí Rapidito Antes que Vamos a ir a la pausa Si tienen algún otro Que se nos haya pasado Me envían un texto O se van a Facebook Me lo escriben ahí Y nosotros lo decimos Rapidito O que te llamen a ti Hugo Ok Bueno pero tú Estás en el aire No puede contestar Yo tengo un tuneador Dile lo que tienes ahí Dile lo tuyo Los tuneadores que yo tengo Y si después Hugo Agrega algo Es oso Ok Ok Tengo a Wilbur Performing Ok Tengo a Shanty Ok Entre los 8 Tenemos a Gringo Speed Ok 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 A Bel Performance Ok 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 Y tenemos a Boris Rojas Ok Alguien más que tú quieras agregar Tú Hugo Bueno yo quiero hacer Una mención honorífica De dos personas De tres personas Verdad Que sembraron Y establecieron Como que la ruta A seguir En esto de la programación De sistemas de manejo De combustibles Uno de ellos fue Isidro Que fue el programador De RDS Hace muchos años atrás Isidro Otro también Que merece Mención honorífica Es Paleta Que fue la persona Que programó Por mucho tiempo Muchos de los carros compactos Ajá Y por supuesto Pues el fenecido Misito Misito Kirk Almendía De Ponce Puerto Rico También Que fue un tremendo programador Es correcto Y Esos son Nuestros tunes Paleta Tremenda persona Ave María Yo ni me pasaba Porque como esos nombres Son así de paleta Eso era That's a long time ago Exactamente Exactamente Bueno ¿Qué nos sigue ahora Luis Felipe? Vamos Hugo No te vayas de ahí Vamos a ir Espérate Espérate Se me chapó alguien Bien importante Dale Iván Rabbit Iván Rabbit Oh yes Wow yes Iván fue una persona Que estuvo Al frente de Todos los adiestramientos De la computadora De Sakura Y programó Muchas de las máquinas Que tienen Todavía la Sakura Puesta Él fue el programador De ella Se fue de Capoto También un par de veces ¿Y qué tal De Rosado Racing? Seguro que sí También Rosado bueno Pues imagínate Como digo yo El hombre orquesta Porque digo Richie lo único Que no hace Pintar carro Y bregar con chasis Pero todo lo demás Lo hace magistralmente Y ha quedado Diáfanamente Demostrado Ante Las fanaticadas De diferentes pistas Como las máquinas De él se comportan ¿No? Ahí tienen el Versace Y tienen este Ruth Boy De Diamond Sheen Y muchas máquinas Y otras máquinas Que están bajo su tutela ¿Verdad? Fíjate Y así en Facebook Ahí me dice Javier De Jesús Dice David Turbo Eso es así Seguro que sí Tremendo programador David Yo lo vi Yo sé Me consta Que él programó Tres computadoras En el piso En la marquesina De su casa Y se las daba A los corredores Y le decía Vete que tú vas a hacer tanto Uno de ellos fue Ferdi Turbo El de Chicago Le dijo Llévate la computadora Esa Que tú Vas a bajar En los ocho segundos Dos altos Él llegó Y se inscribió Y el primer pase Fue de ocho Setenta y ocho Imagínate tú Tremendo Y fíjate Tira la computadora En el piso En la casa Exactamente Y yo recuerdo Cuando él llegó Aquí a la Florida Que vino Para uno de nuestros eventos Para Lakeland En Lakeland Que lo fuimos a recoger Y lo llevamos A nuestro show Que estábamos En aquel entonces Era la once cuarenta En el estudio viejo En el antiguo estudio Y me dice Una de las frases Que yo pude aprender De él Que él dice Al saber Le llaman suerte Le llaman suerte Eso es lo que dice Lo que decía Ese gran Gran hombre David Turba Así es Hay varias máquinas Que están utilizando La tecnología Rotativa Con transmisiones automáticas Pues David Fue pionero En ese menester Porque cuando él fue Estrecho colaborador Y súper amigo De Paco Toño Acosta Del torpedo Del sistema 102 Pues el primero A instalar Transmisión automática En un rotativo En Puerto Rico Fue él Lo que pasa Es que las combinaciones De los torque converters Y otras cosas Las cosas más Pues lo desilusionaron Y él regresó A la Yérico Ok Bueno Hugo Pero hoy en día Otra fuera la historia Si David estuviese con nosotros Es correcto Hugo vamos a ir A un corto comercial Rapidito Rapidito Y volvemos con las quejas Y regreso con las quejas Quédate ahí No te vayas Oye Gracias Puerto Rico Por hacer de Street Legal Wet Tu favorito El que más brilla El que más dura Y el único Que no salpica Ahora te trae La bestia azul El de gris El que pela la grasa Más fuerte que la bestia azul Ninguno No perfumen la grasa Sácala con la bestia azul Street Legal Te lanza un reto Si A ti A ti que estás escuchando Y que nos estás viendo No uses más de lo mismo Cambia la amarilla Y la verde Por la negra Una vez que uses Street Legal Multiuso No volverás a esos Multiusos viejos Que son más de lo mismo 100% Hecho en Puerto Rico Street Legal Multiuso No mancha Limpia mejor Y el que hace espuma Para lavar tu carro Búscala en tu establecimiento Favorito Atrévete a romper la rutina Cambia a la negra De Street Legal ¿Alguna duda? ¿No? En Powder Coating Specialty Utilizan una técnica De alta calidad Para cubrir hierro Aluminio Cobre Acero inoxidable Y cristal Resistente al óxido Y más duradero Para que los aros De tu auto Tengan ese terminado especial Y duren hasta 10 veces más Que cuando son Simplemente pintados Visita Powder Coating Specialty En el 839 Soul Dust Trail En Kissimme De lunes a sábado De 9 a 5 Powder Coating Specialty Tienen mejor servicio Son más económicos Y su trabajo Está garantizado Para precios competitivos Pregunta por Jimmy o Eric Al 407-452-2423 Al pizza no solo tiene La más famosa Y auténtica pizza Estilo New York Sino que también Preparan Sabrosos sándwiches Y calzones También pueden hacer Su orden por teléfono Llame a Rubén Al 407-935-0063 Localizado En el 1107 En el 1107 Brian Street En Kissimmee Donde le darán El servicio Que los han hecho Famosos Berlin Race Club 407-910-8226 Fabricación de autos De competencia Medio Tres cuarto Y full chasis Roll bars Roll cage Cajita de wheelie bars Chapas para four links Mangas de diferencial Forrado en aluminio Y carbon fiber 407-910-8226 Berlin Race Club Iturrino Fotostudio Sus fotógrafos profesionales Para bodas Ocasiones especiales Y todo tipo de actividad Se producen por folios De modelos Y calendarios Para precios competitivos Favor llamar al 407-694-2654 Contamos con artistas gráficos Para diseñar tarjetas De presentación Flyers de actividades Promociones Y mucho más 407-694-2654 Iturrino.com Bueno ya estamos de vuelta Ya estamos de vuelta Sábado 30 de diciembre Ya a unas A un día de irse Este año 2017 Tengo otra persona más Que hizo mucho en el deporte En el 2017 Y mucho de hablar Con su equipo ¿Quién fue? Bola de humo Bola de humo Oh my God Definitivamente Bola de humo 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 Procurado Ocupar su tiempo Para asistir a ese tipo De eventos Versus los eventos Normales de los compactos Y es que hay que dar Que la sociedad Muy bien pudiera estar Gozando con nosotros En nuestros eventos Y olvidar De ese tipo Pero siempre estamos ahí Manteniendo la bandera De los compactos Por todo lo alto Es correcto Es correcto Bueno ahora Yo quiero Hablar un poquito De Gloria Hair Salón Nuestra amiga Gloria Que ha estado Con nosotros Todo este año Visita a Gloria Donde encuentras Salud Equilibrio Y bienestar Si quieres un cabello Saludable Ven Visítala En el Ya está localizada En el En el Noventa y seis Cuarenta y cinco Del Teens Colonia Drive Con teléfono Cuatro Cero Cero Dos Cero 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 Nueve Cuatro También quiero Hablarle de Vierto Belín Que es nuestro Otro Sponsor De toda Una vida Casi También Rainbow Grooming Rainbow Grooming Que está con nosotros También Para consentir A tu mascota Llama A Ricardo Ley Al Teléfono Que lo tengo Por aquí Cuatro Cero Cero Ciete Nueve Cinco Seis Setenta Y cuatro Seis Seis Bueno Ya que Mencionamos a nuestros Sponsors Los que hacen posible ¿Verdad? Este show Ahora el público Nuestro público También Eso es así Yo quiero darle las gracias A todo ese público Que durante un año Completo ¿Ok? Durante Un año Y catorce Bueno, no un año Catorce años Nos han estado apoyando Ahí Vamos a hablar de catorce Números grandes ¿Ok? Que catorce años No es nada Que febril la mirada Merry Christmas Happy New Year To all our Claro que sí Ahora Yo quiero decir Las quejas mías Yo tengo una queja Son la una y cincuenta y siete Con cuarenta y cuatro Segundos Cuarenta y siete La queja mía grande Es Ok Me quiero quejar De toda esa media De Facebook En el starting line No digan No digan Fake Media Oh God De todos esos que se paran ahí Que no están haciendo nada Concho Face Media Face Media Fake Media Eso yo no lo veo Yo voy a hacer algo Yo voy a hacer algo Ahora cuando empiece la temporada Voy a sacar una página nueva en Facebook ¿Cómo se llama? Los presentados Los presentados racing Los presentados racing Ellos van y buscan La tichel que está de moda Las gafas que están de moda Los mahones que están de moda Las ténicas que están de moda Y para el pichurreo Para la línea Y el pichurreo Habiendo tantas gradas Tanto briches ¿Verdad? Para sentarse Están metidos allí en el medio Que hay veces que la gente de la torre Tienen que estar peleando Para ver los números de los carros Eso no se ve en las cosas Lo peligroso que es eso ahí Bueno, Hugo Lo peligroso que es eso ahí Y si un día de esto pasa algo La verdad que todos nos vamos a mirar a las caras Bueno, dime tú Nos vamos a lamentar Vamos a ir con Hugo Vamos a ir con Hugo ahora Dime tu queja, Hugo Rapidito Tienes un segundo Un segundo, dale Bueno, un segundo Bendito, yo tengo tantas quejas Y nuevas No, no, una Una La más que te duela La queja de Hugo Son los desesperados Los desesperados Sí Mi queja Mi queja es, ¿verdad? Ese trecho tan amargo Que pasé, ¿no? Después de haber Batallado de campana a campana Durante toda la temporada Pues en el evento final Se me privó De la oportunidad De estar en el micrófono En Orlando Seaworth Ok Espero en el Señor Que se me brinde la oportunidad Para trabajar en el 2018 Que podamos continuar aportando En esto que tanto queremos Y que tan, tan Llevamos tan intensamente, ¿verdad? En todo nuestro ser Ok Bueno, Bombi Vamos a ir con Bombi La queja de Bombi ¿La queja mía? La queja Bueno Paz y armonía Amor y felicidad Eso no es una queja Pero es una queja Yo no me puedo quejar Porque todo lo que me ha pasado a mí Y estoy aquí todavía Y no me puedo quejar de nada Yo le tiré la queja Luis Felipe ¿Tú tienes alguna queja? Vamos a ver la queja de Luis Luis no tiene ninguna Bueno, señores Yo tengo una Queremos recibir el año 2018 Ok Con mucha paz Con mucha armonía Con mucho amor Muchísimas gracias Hugo Por estar con nosotros Durante todo Y mi gente Dejen la batería Dejen la batería Vamos ya son las 2 Con 22 segundos Así que ya nos tenemos que ir Pero sin antes recordarle Que les enviamos Que tengan a toda esa fanaticada Un feliz año ¿Verdad? Y la gente que está La gente que está guardado Un día menos Felicidades a ellos también Todo fiebrú Un día menos Un día menos Los queremos mucho Y nos vemos El año que viene Un abrazo Feliz Navidad Y feliz año nuevo I like it I like it En esta